Paralificadora Belindrana, abriga 62, número 35, 48, y pasaje 16 del barrio interés en el argentino, tenemos los 3184, 72, los niños de Santiago se visten en Pachelitos y Kid, local 1, Galería Hernando, local 1, la gran vía, absoluto, 181, casi salta, Pachelitos y Kid, Super Mars, el Super de los Siglos, Manzana 67, número 2, abrigo siglo XXI, Super, Super Mars, apoyando a Central Córdoba. Paralificadora Belindrana, abrigo siglo XXI, pasaje 16 del barrio interés en el argentino, Un saludo, 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 un saludo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a las 12 de la noche llegamos hoy aca a las 10 de la mañana y fuimos, tuvimos que hacer unas notas fumar en el hotel y pasa que nos paga mucho si el año pasado el 6, que hay quintana de ellos del patronato estaba en duble, cobraba 80 lucas y el patronato le pagaba 180 como lo mantenía en tu casa 180 lucas por medio no, Carabajal estuvo y lo habían arrancado re mal un asco la Carabajal un asco los últimos 5 partidos se rompió lo que después había hecho que se iba hoy también lo tienen en cuenta con la opción que bueno, Nieves jugar se dio porque no jugaba no se dio por la plata, se dio porque no jugaba si que se le va a solicitar los pasos un asco un asco un asco un asco un asco 600 30 61 86 45 84 72 18 que se van haciendo en toda la provincia, para que la cambia, para que la cambia va bien bonito. Tenemos los cuantos 21, 54 y 17. ¡Gracias!